Bueno chicos, acá en Minecraft, antes de que comience el video, quiero decirles que creo que más o menos por ahí, más o menos por la parte de, no sé cómo decirlo, por la parte izquierda o derecha de la pantalla, dejaré un minuto exacto donde digo, hago un anuncio importante para los que les gusta hacer Rainbow Six, si quieren que siga haciendo videos, tengo un anuncio por lo que no estoy grabando Rainbow Six básicamente, así que quiero que lean eso si quieren ustedes, es un aviso importante por los fans de Rainbow Six, solo por los que quieren saber, porque no estoy subiéndolo, así que ya saben, solamente vete a ese minuto o quedate para ver todos los videos de Minecraft, así que nos vemos ahora, ¡uh! Muy buenas a todos chicos, acá estamos de nuevo más, esta vez de Minecraft, como pueden ver, estoy en la serie, el último guerrero en Minecraft fue un guerrero en Minecraft, no sé cómo le voy a poner la serie, pero he querido hacer una serie de Minecraft desde hace tiempo, pero no he conseguido hacer una skin, y ahora sí, por fin la tengo hecha y parece que más o menos me quedó bien, aunque creo que podía haberla mejorado un poquito, pero creo que está bien, no sé si lo saben, pero si lo saben, déjenlo en la descripción del video, déjenlo en la descripción si saben quién es, es un personaje de Rainbow Six, les digo eso nomás, y les digo por si lo conocen, y creo que sí lo van a conocer, porque ha aparecido, creo que en algún video ha aparecido, no estoy muy seguro, pero sí, así que vamos a empezar la serie de Minecraft, y yo voy a empezar, como siempre, en una serie de Minecraft normal, talando madera, porque esto es Minecraft, vamos, y sí, ahora yo estoy jugando la nueva versión 1.12, bueno, nueva para mí, porque yo nunca la he jugado básicamente, yo solamente he jugado la versión 1.9, y la 1.9 para abajo solamente, nunca he jugado la 1.12, ni la 1.10, por lo que no sé cuántas cosas nuevas habrá, pero sé que hay un libro de recetas, y eso es lo que, eso está bueno, de esto así, como, para notar hay que poner el No Beat Em, que es un mod de, que, que es, la mayoría, con la mayoría de mods lleva fallos, y por eso, no, casi nunca lo yo he instalado, ese mod en cualquier suburbia que juego yo, pero ahora sí, vamos a intentar, por lo menos, hacer una casita, y sí, como vieron, quiero, quiero verlo, quiero verlo, hacer todos los avances, a la desmadera y le mejoran herramientas, bueno, vamos a, como vieron en el, bueno, ahora sí, cambiando el tema, como vieron en el anuncio al principio, sí, es verdad, o sea, tengo un anuncio importante que decirles al final del video, y es sobre, ¿cómo decirlo?, sobre Uplay, le quería decir ahora, pero no, no quiero ordenar la sorpresa para que ustedes vayan, van a ver, van a ver por qué no tengo el, por qué no, no estoy grabando más Rainbow, ya que es un juego que me gusta bastante, me encantaría seguir grabándolos, pero no puedo, porque tengo algunos problemas con eso, que lo, que lo van a ver al final, o si van directo, o sea, hasta esa parte, yo les dejo por si ustedes quieren, por si ustedes quieren ver lo que pasa, lo único que tienen que hacer es ir hasta el final del video, básicamente, vamos a matar a esta vaca, listo, y me llevo un poco de cuero y un poco de carne, bueno, algo, algo, voy a agarrar un poquito de piedra para hacerme un hacha, y creo que aparecí en una isla donde una de dos, o me voy en busca de nuevas tierras, o me quedé en esta isla a sobrevivir como náufra, o hasta que tengo un barco de, un barco de rescatarme de la vida, aunque sé que eso capaz que no vaya a pasar, o capaz que sí, capaz que me dé un mod, pero no, esta serie va a ser sin mods, porque tengo esto, tan 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 tan, ya lo vieron, por eso estoy chorito, listo, vamos a nuestra mesa, mi mesa, acá está, esta es la isla muy fácil no perderse, ya que no hay nadie, me creo no, bueno, ahí está, vamos a, sí, quería hacerme un hacha, pero no la hice, porque soy idiota, básicamente, vamos, Kiko, listo, vamos a, ahora sí, a crear el hacha de piedra, y se preguntan, ¿por qué no estoy grabando Fire in the Trades 3 ahora? si es lo que tendría que estar grabando, no sé, he estado grabando la noche, aquí hay que haber una toma 2, alguien quiere hacer una toma 2, ¿no? bueno, acabo de hacer dos picos de piedra, bueno, uno es mejor que otro, ahora sí, ya me cansé, ya voy a hacer un huevo acá, vamos, ahora sí, como iba diciendo, si se preguntan, ¿por qué no estoy grabando Fire in the Trades 3? o tendría que estar grabándolo ahora mismo, y no es porque no quiera hacer serie de lo contrario, bueno, quiero hacer la serie, pero es que es un poco tedioso estar muriendo y muriendo, no sé si ustedes ven, y acá voy a una cueva, genial, genial, hierro, voy por ti, bueno, buen lugar para poner el respawn, bueno, respawn o que sea, voy a hacer el, esto tengo, casi hago otro pico más, bueno, voy a hacer, ahora sí, ya está, voy a hacer el hacha, listo, me voy a llevar la mesa, y la, y el horno, y me voy a, me voy a entrar en la cueva, como aventurero y explorador que soy, ¡vamos! ¿Quién quiere guerra? Muchas arañas, no, 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 ahí está, me escondo acá, ahí viene el esqueleto, le pego, me mató, me mató un esqueleto, me acabé de matar un esqueleto, bueno, o sea, vas a ver conmigo el esqueleto, y acá había una cueva y no entré por acá, soy retrasado mental, a ver, esqueleto, te la vas a ver conmigo, ya de que tenés poca vida, voy a entrar, a mano, y te voy a recuperar mis armas, y te voy a partir, y te voy a cortar la cabeza, y le voy a poner de trofeo, a la gente le gustaría eso, pero creo que, creo que, no estoy seguro, pero acá, ¡vamos! ¡A por el esqueleto! Toma, esqueleto, te maté, me da contra las arañas, no, 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 arañas, me van a picar, no sé si yo no lo permito, tengo miedo, no tengo comida, tengo una flecha en el ojo, me llego a todas mis cosas, son mis pertenencias, por acá sigue la cueva, y no hay hierro, pero hay carbón, y qué implica, donde hay carbón, hay horno, y donde hay horno, hay comida, y donde hay comida y vida, sí, qué problema me dejaba de inventar, ahí, parece que si ustedes quieren, porque yo voy a dejar el capítulo, básicamente en esta isla, no, prefiero quemar el pico de madera, y si no alcanza, la meto palito, pero si alcanza, yo no sé si ustedes quieren, pero yo voy a terminar el video en esta isla, y el video va a terminar, básicamente, con, ustedes decidiendo, si quieren que haga, una casa en esta isla, y me queda vivir en esta isla, de, por un tiempo, o me haga, una casa, o me haga un barco, y me vaya, hasta, 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 hasta Uganda, a hacerme una casa, sí, Uganda, donde voy a encontrar, muchos, muchos retrasados, sí, ahí, ahí mismo, y parece que soy idiota, porque me metí por allá, cuando podía haber entrado por acá, simplemente, o sea, bueno, hierro, hierro, mucho hierro, pica, 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 mi, mi, mi personaje de Rainbow, pica, vamos, mucho hierro, bueno, cinco, lo suficiente para hacerme una espada, y un pico, no, no estoy seguro, pero creo que no, a ver, más antorchas, ahí está, y no tengo comida, y eso es un problema, porque si no encuentro zombies, no encuentro comida, y si no encuentro comida, me voy a morir, tengo un ojo de araña, pero si me como el ojo de araña, voy a terminar, voy a terminar perdiendo más vida, la que ya tengo, o sea, vamos a ver, como minero loco, voy a minar toda la mina, eso sonó medio extraño, si, un minuto, estoy en una isla, porque estoy en una mina, que es más o menos, del tamaño de, GLA, o sea, yo he encontrado diamante, en el primer episodio, y me corono, me pongo una corona en la cabeza, y me voy a festejar, no sé por qué, pero, tengo la esperanza, que siempre que yo empiezo, a jugar minecraft, siempre la primera mina, que me meto, salgo entero hierro, o entero diamante, básicamente, así que vamos a empezar, a seguir picando, como ves, ya tengo el hierro suficiente, para hacer más o menos, una pechera, y unos pantalones, si no me equivoco, pues creo que con medio stack, o un poquito más, puedo hacerme el pack entero, de hierro ya, por lo que esta mina, puede hacerme la vida, o puede hacerme la muerte, básicamente, como ya fue de una vez, espero no morir muchas veces, espero que, no me dure mucho este video, ¿vás? ¿lo olvidó de? ¡No! ¡Vení para acá! Te voy a matar, muerto, me voy a equipar las, las antorchas acá, y el pico acá, ahí está, ¿otro esqueleto? ¡No! ¡Por favor! Vamos, ya hemos nueve minutos y, ¡No! ¡Morite! Me voy a morir, me voy a morir, tengo que salir de esta cueva, tengo que salir de esta cueva, y hacer un pequeño refugio arriba, y ponerme a plantar algo, o sea, voy a hacer acá, voy a hacer esto así, con lo que tengo, voy a poner uno de grava, acá, y voy a seguir, voy a hacer una escalera, para poder salir de la mina, y entrar por una escalera propia, y tengo miedo, porque sé que me va a aparecer un arquero de la nave, y me va a matar, no sé si ustedes saben eso, pero a mí siempre me ha pasado en las series de Minecraft, o bueno, por lo menos las series que yo tengo en solitario, siguen grabando, voy a hacer esto así, ahí está, entonces los bichos, no van a aparecer acá, porque hay luz, y no van a poder entrar por ningún lado, porque está todo cerrado, así que, lo que voy a hacer, básicamente, es sacar una escalera, para que cada vez que yo quiera, puedo bajar, subir, bajar, subir, bajar, y subir, así que vamos a continuar, subiendo, y subiendo, como iba diciendo, yo Final Fantasy 3, no lo, como ven, he dejado de grabar Final Fantasy 3, no es porque no me guste, ni nada, de lo contrario, me encanta Final Fantasy 3, pero hay algo que, no me gusta mucho, y es la, es que lo único que estaba, lo único que estaba pasando, mientras estaba jugando, era, empezar, morir, empezar, morir, empezar, morir, porque estoy en la noche 4, y aunque parezca una tontería, estoy muriendo muy seguidamente, y acá me empezaba a caer agua, por lo que por acá no pico, pico por acá, no, agua también por acá, la antorcha, antorcha, no, 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 ya está, párate, agüita, ahora esto sí que parece el pasadizo, al, 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 al mundo, algo así, agua, párate, comí más rápido que vos, ahí está, voy a poner, la, voy a poner la antorcha, y está, no sé si ustedes saben, pero yo voy a ir a Final Fantasy 3, bueno, no estaba contando, no sé por qué, por qué, por qué paro la conversación ahí, estoy diciendo que no estoy grabando más Final Fantasy 3, porque, por, por un hecho, que es tan, pero tan simple, como que estoy perdiendo en una misma noche, y no puedo avanzar, es de noche, fuck, no, me hago, ahí está, voy a hacer una pequeña torra así, como acá en una entrada así como, mirá, para acá está la entrada de la mina, que creaste, más o menos, ahí, y ahí lo único que tengo que hacer es ir para abajo, ahí está, así no me puedo perder la mina, y además que está en la orilla, y acá, si se hace y se desarrolla en esta isla, lo único que voy a hacer va a ser, ponerme a, a cultivar, porque voy a tener que ser vegetariano en esta isla, no hay nada, un pollo, este pollo, ya te queda domesticado, y esa para mí, otra vaca, a ver, una semilla, aleluya, voy a crear polvo de hueso, suficiente para crear varias semillas, para poder hacer varios, mucho tribu, y voy a hacer con un poco de madera, y un poco de más de madera, voy a hacer una asada, ahí está, y me voy a poner a cultivar, mirar esa esplanada, la primera vez que una esplanada en la playa, voy a agarrar, uno de tierra, bueno, uno de tierra está, para poder empezar a plantar semillas, que voy a plantar acá, bien cerca del agua, fuera arena, fuera arena, no te quiero ahora, pero después en un futuro sí, pero ahora no, vamos a ver, planto una semilla, crecen tan rápido, ahí está, roto, y me da uno de trigo, dos semillas, ahí está, vamos, ahora sí voy a plantar estas dos semillas, y voy a buscar uno más de tierra, para plantar uno más, una semilla más, vamos, no, planto para acá, y esto lo pongo así, y esto lo pongo así, ahí está, vamos a ver, puso un polvo de hueso, y tengo para crear un pan, ay, le hubiera un pan, por favor, que necesito crear un pan, y comer para retener mi vida, vamos a ver, cómo hacen crear el pan así, ahí está, creado, y no me arregló la vida, pollo, no te voy a matar, creo que voy a esperar un minuto, creo que están llamando a mi timbre, bueno, ya volví, pero sí, están llamando, pero mi madre que está conmigo acá, sí que ya atendió, así que no pasa nada, así que voy a poner el horno, acá y voy a dejar el episodio hasta acá, bueno chicos, hasta acá vamos a dejar el episodio de hoy, espero que les haya gustado, recordar, dale like, comenté y compartí, para no perderse negar ningún video más, y ya saben, comenten, comenten, uno, quedarme acá en esta isla y sobrevivir como Naufrago de Stranded Deep, o, hacerme un barco e irme a navegar a otras tierras muy lejanas, Lego Star Wars, en realidad no, espera, copyright, no, no, copyright no, dije Lego Star, Font, ahí está, listo, bueno, y si quieren que me haya unas tierras más lejanas, muy lejos de acá, dejen, dejen la caja de comentarios que quieren que haga, así que sin nada más, nos vemos en el siguiente gameplay video, como ustedes quieren decir, así que, bye bye, wow, y bueno chicos, acá, esta es la parte del final del video, como pueden ver el video de Minecraft, y acá lo que quería decir, yo tengo Rainbow Six instalado y todo eso, pero, pero si ven acá en juegos, yo si acá tengo Rainbow Six, porque yo lo he jugado ya, y pero me pueden acá comprar el juego completo, sabiendo que yo ya lo he jugado, este juego comienza en nivel 7 en el Rainbow, llevo 3 horas con 29 minutos jugadas, una hora he jugado hoy mismo, porque, y después me han quitado la cuenta, o sea, me han puesto, consigue el juego completo, y no lo puedo jugar, o sea, acá me pone, que he completado 11 niveles en el Rainbow, que tengo un 1 con 29% de victorias y derrotas, que tengo un porcentaje de eliminaciones y las muertes, un 40%, y tengo un amigo que ha jugado este juego, como ven, está todo bien acá, pero lo que no me deja acá, es poner, consigue el juego completo, me pone, por ejemplo, miren, voy a quitar esto acá un minuto, como ven, lo muevo, y acá les voy a mostrar, como ven, yo sí que tengo el Rainbow acá, tengo el Rainbow y se me acaba de tirar, se me acaba de tirar la computadora, como ven, acá tengo el Rainbow yo, lo tengo justo acá, mientras que acá tengo el este, pero como, mirá, mirá lo que va a pasar, yo siempre que abro esto, me pone acá, si quiero aceptar las cosas, le pongo que sí, y después acá me aparece este, me parece, activó un código, básicamente me está pidiendo que, que yo, que he pagado con mi propio dinero, el Rainbow, me está obligando, a volver a comprarlo, sabiendo que yo ya lo he comprado, como ven, un video anterior, yo tenía Blood o Chin, que es una, un DLC anterior, que yo tenía del juego, que tenía guardado, y después me he puesto a jugar la Witte, no hice que puedo jugarla, pero parece que, que el juego no me, el juego me detectó, más o menos, hoy sobre las, las cinco, más o menos, cuatro o tres de la tarde, que, me hace, yo estaba jugando tranquilamente, y me lo ha cerrado el juego, y yo como, ¿qué pasa? así que yo he cerrado, yo he, reiniciado, que sé, cualquier cosa, y cuando vuelto a abrir el Uplay, este acá, el Uplay, me decía, consiga el juego completo, y es como, ¿por qué tengo que comprar, mi propio juego? o sea, he comprado, el juego, antes, cuando tenía, cuando tenía, hablado de chin, que es un video que había grabado, lo había grabado, hace bastante ya, más o menos, más o menos, sobre los principios de mi canal, lo había grabado, creo, más o menos, no estoy muy seguro, y no lo había subido, porque lo tenía guardado, y no sabía dónde, pero como ven, me pone, consigue el juego completo, y sabiendo que yo ya lo jugué, o sea, y si pongo, consigue el juego completo, me pone comprar, o sea, me está pidiendo, que yo mismo, con mi dinero, compre el juego, que acabo de comprar, o sea, es como, ¿por qué? ¿yo qué hice para esto? y si, esto es lo que le quería decir, pues eso es lo que no estaba grabando, Rainbow, porque, activar el código, no me deja, y tampoco, y si le pongo a cancelar, me lleva acá, o sea, lo puedo mostrar en vivo, y en directo, si quieres, miren, acá hablo Rainbow, otra vez, se metió la computadora, me, ahí está, como ven, acá sí tengo el play, y todo feliz, y como ven, el código me sigue pidiendo, pero si yo le doy a cerrar, me saca, o sea, y acá pone, juegos instalados, instalados, pone, Rainbow, lo abro, consigue el juego completo, es que no tiene ningún sentido, pero bueno, chicos, hasta acá, vamos a dejar el video de hoy, espero que les haya gustado, y si no, hace poco otro más, y ya lo acabo de hacer, pero bueno, acá mando un abrazo, un saludo, y nos vemos en el siguiente campeón video, como ustedes quieran decir, ah, y si saben cómo se me dio este problema, les agradecería mucho, y no sé, qué les daría, así que, ya saben, así que nos vemos en el siguiente campeón video, como ustedes quieran decir, bye bye,